Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y bueno, en este video también, corto, te voy a comentar rápidamente lo demás, ¿sí? La mayoría de los hechos que te has aprendido, que te han dicho los maestros, tus padres, sobre todo la autoridad, los gobernantes y lo que aprendiste en los libros, la mayoría es falso, ¿sí? Nos han mentido, ya muchos saben esto, pero para los pocos por ahí que dicen no, vamos a ver. Y por otro lado, eso quiere decir que muchas cosas que tú das por hecho, pues no son tan ciertas, a lo mejor ni siquiera son ciertas, a lo mejor son mentiras. Y por otro lado, muchas cosas que te han dicho, no, eso es absurdo, eso no es cierto, si esas son puras mentiras, resulta que son ciertas. O sea, a veces la cosa está al revés, ¿no? Y bueno, no me hagas caso a mí, pero si te digo que le hagas caso, por ejemplo, a Don Francisco o a, este, ay, se me fue el nombre, o a Cristina Saralegui, y, ah, entonces la cosa cambia, ¿verdad? Porque ellos son famosos, ellos son, digamos, estrellas de la generación de mis padres. Yo recuerdo el siglo pasado, siglo XX, en la década de los años 80 y 90, estar viendo la televisión, ¿verdad? Antes de que llegara internet, y eran unos de los programas, digamos, más sanos, entre comillas. Entonces, por un lado era entretenimiento, por otro lado eran casos como de la vida real, algo así. Y bueno, en los dos casos, bueno, uno te entretenía, este, la otra también te entretenía, pero te hacía pensar, ¿no? Cristina siempre en el lado más, más humano. Y bueno, ellos todavía están vivos y ahí, y andan por ahí. Incluso Don Francisco tiene un podcast, ¿no? Que me lo encontré aquí en YouTube, que se llama Don Francisco. Y a pesar de que, pues, ya tiene sus buenos añitos, este, pues, ahí anda, ¿no? Haciendo entrevistas a gente que conoce. Que, bueno, pues, él duró muchas décadas por allá en Chile y luego en Estados Unidos. Entonces, mucha gente lo recordará. Claro, los que tienen 40, 35 años o menos no van a saber quién es, pero tal vez, tal vez viendo la cara y el rostro, digan, ah, creo que alguna vez lo vi, y si no, vamos a verlo. Bueno, me encontré un video que les voy a compartir ahorita a pantalla, donde Don Francisco está entrevistando a Cristina Saralegui. Y le hace una pregunta muy importante, que tiene que ver mucho con el mundo del misterio, aunque la entrevista no era para eso, pero ella da una respuesta muy interesante. Vamos a ver cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta. ...más aún si eres mujer. Y con la ropa puesta. Y con la ropa puesta, se lo agregamos. Hay que aprender a vivir cada etapa de la vida. ¿Quieres que te diga la etapa importantísima ahora para mí? Sí, encontrarse a sí misma fue el 6. Sí, pero, 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 en la parte de encontrarme a mí misma, por ejemplo, yo me estoy preparando para el viaje más lindo que voy a dar en mi vida, que es cuando ya yo no esté en este planeta. El último viaje. El último viaje. Entonces, ¿qué yo hago? Yo estudio mucha metafísica. Ya. Yo soy una persona que me encanta. Yo una vez fui a un instituto. Fíjense lo que dijo, se está preparando, a pesar de que los dos, pues, son adultos mayores, ¿no? Ella más joven que él. Y a ella se le ve... Bueno, yo la veo bastante bien. Aún así, dice que ya se está preparando para el último viaje de su vida, que es cuando vuelves, ¿no? De donde todos venimos. Y qué es lo que va a decir a continuación. Dijo que ella va a un instituto. Vamos a ver qué más dice. O sea, tú te estás preparando para el último viaje. Para el viaje grande, sí. ¿Y cómo uno se prepara para el viaje grande? Te cuento, te cuento. Te vas a friquear. Friquear. Mírame, mírame. Tengo que explicar lo que significa friquear. Todo el mundo en el internet sabe lo que es friquear. Sí, es un anglicismo que lo usan mucho los cubanos. Y los niños, los jovenicitos saben lo que es eso. Que te vas a helar. Sí. Te vas a... ¡Wow! Sí. Yo una vez entendí que había un señor que era un millonario de la radio americana. Se llamaba Monroe, de apellido. Robert Monroe. Ya. Y yo leía siempre con Glorita Estefan, que es mi mejor amiga, muchos libros de metafísica. Y encontramos los libros de Robert Monroe. Robert Monroe es una persona que si ustedes lo buscan en internet, tal vez den con algún video de él, pero si no dan con algún video de él, van a dar con muchos videos donde hablan de él, que es una persona que estuvo muy relacionada con el gobierno de Estados Unidos, con las capacidades mentales, con telequinesis, telepatía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice Cristina sobre Robert Monroe. Y además dijo que su amiga Gloria Estefan, la famosa cantante de Miami Sound Machine, por allá también de los años 80 y 90, a final de cuentas las dos cubanas, vamos a ver qué más nos dice. Y él tenía un instituto en las montañas de North Carolina que enseñaba a los americanos que estaban en el gobierno cómo salirse de su cuerpo, cómo el alma, el espíritu, sale del cuerpo. ¿Cómo que les enseñaban a salir de su cuerpo? Algunos decían, ay, ¿los están enseñando a morir? No. Los están enseñando a hacer los famosos viajes astrales que se han explicado en muchos canales, por ejemplo, ya con los 73, con este Rimmel 35, por ahí con David Parceriza, con este BM y Gran Misterio, con JL, etc. Entonces, vamos a seguir escuchando. Utilizando sonidos. Un sonido en un oído y un sonido diferente en el otro oído. Y cuando se juntan en los dos hemisferios del cerebro, te sales de tu cuerpo. Dije, no, espérate. ¿Y tú te lo has hecho? Sí. ¿Y qué se siente cuando se sale del cuerpo? Divino. Divino. Entonces, yo agarre... ¿Y qué se siente? Esa es una técnica, digamos, física, digamos, científica de hacerlo. Las otras son con meditación y, o sea, no es la única manera, ¿no?, de producir un viaje astral. De hecho, muchas personas, sobre todo cuando son chicos, lo hacen de manera instintiva. Pero esta es una manera, digamos, física. Me imagino que te provocan ruido, ¿no? Porque al escuchar aquí en una frecuencia y acá en otra, claro, a lo mejor es una frecuencia mágica que te produce ese efecto, pero a lo mejor el ruido es el que te embota y hace que te salgas momentáneamente del cuerpo, ¿no? Muy interesante. Vamos a seguir. Mario, ¿ves el resto? Nosotros somos unos seres humanos que lo que tenemos para ver son cinco sentidos chiquiticos. O lo que sea, yo necesito dos fonos con dos sonidos distintos. No, tú necesitas ir a ese instituto para que te pongan los de ellos. Ah. Porque son, son, Hertz, yo no sé cómo se dice eso en español. ¿Y cómo se llama ese instituto? Monroe. Todavía sí, todavía yo solamente conozco el general Monroe que creó Monrovia, que ahora se llama Liberia. Tú sabes lo que, tú sabes lo que, a quienes entrenaban ahí, a los espías norteamericanos que se salían de su cuerpo, pero es Rusia. Esto que acaba de decir Cristina es muy importante porque es precisamente de esas cosas que la gente dice, no, eso no es cierto, esa es pura fantasía, ¿no? ¿Cómo es posible que el MK Ultra y esas cosas que entrenan ahí, este, soldados, ¿no? Para, este, que con la mente se salgan y vayan a Rusia y vean allá qué armas tienen y luego regresen a Estados Unidos, cosa que también hacían los rusos, ¿no? Y los chinos. Y que la gente piensa que son puras mentiras, puras payasadas, puras jaladas. Y, pero ahora que la gente grande, sobre todo, ¿no?, mayores de 50, 60 años, escuchan que lo dice Cristina Saralegui, seguramente le van a poner más atención. Allá va. Cuando la Guerra Fría. Ah, mira, yo no tenía idea. ¿Y tú fuiste ahí? Sí. ¿Y eso queda en qué parte de Estados Unidos? Eso queda cerca de Virginia, por ahí. Ya. En la montaña. ¿Y después de eso? Me salí de mi cuerpo. Es un susto que te da la primera vez. ¿Pero eso lo hiciste después? Porque tú dijiste que tuviste una depresión como de 10 años. No, eso lo tuve mucho antes de la... Yo me fui a Monroe cuando estaba haciendo el show de Cristina. Ya. Es más, agarré a la gente de Monroe y le dije, ustedes tienen que hacer esto en español. Y me los llevé para mi show. Y los puse. Ya. Y ellos explicaron ahí. Claro. ¿Y qué? ¿Tu marido se salió de su cuerpo también? Mi marido no fue, no me acompañó. ¿No te acompañó? Pues te acompaña de todas partes. ¿No te acompañó ahí? No, porque es cobarde. No se atreva a salirse de su cuerpo. O sea... Está bueno, pero sí es cierto, ¿no? Aparte una cosa es que sea tu pareja y otra cosa es que dice el otro. Dice, no, ¿qué tal si me salgo y ya no vuelvo? ¿No? Mucha gente tiene ese miedo con los viajes astrales que dice, no, si me voy y luego ya no vuelvo. ¿Qué tal si viene un espíritu y se mete en mi cuerpo? ¿No? Tienen muchas creencias así. Bueno, vamos a escuchar otro pedacito. O sea, también tú dices que es bueno. En los años de la experiencia aprender cosas nuevas que alimenten el alma. Yo no recuerdo ese show, ese número que dice Cristina, que se los llevó ahí al show, este, al show de Cristina, ¿verdad? Que se llamó su programa de televisión. Este, yo ese no lo vi. Si no, creo, creo que lo recordaría, aunque todo es posible. Entonces, bueno, pues aquí está el canal de Don Francisco. Te voy a poner el URL de abajo de este video para que si veas, vayas y brinques. Esto, esta charla que te puse se da más o menos como entre el minuto 23, 24 y el minuto 27. Entonces, creo que es muy importante. Y el hecho de que dos personalidades así, ¿no? Exitosos y todo, que ya están por su cuenta. Este, Don Francisco con su podcast, ¿no? Que si él lo puede hacer, todos lo pueden hacer. Y este, y ella ya dedicada a otras cosas, como dice, preparándose para la otra vida de alguna manera. Este, para que vayas a ver, a ver el podcast, ¿no? Esta grabación. Y bueno, me da gusto que personas así se animen ya a decir, esto es real, esto existe. Y no nada más existe, sino que ya tiene muchas décadas. Y claro, para personas con dinero, sobre todo jubilados como ellos, ¿no? Que pueden, este, rápidamente desplazarse, este, varios kilómetros y ir a tomar estos cursos, pues de lujo, ¿no? Para los que no, pues seguramente hay una versión del Instituto, este, de Robert Monroe, pues más algo parecido o alguien que tenga ese conocimiento, ¿no? Algún, algún psicólogo por ahí, algún grupo, algunos chamanes, algún, algún grupo de espiritistas o algo. Y este, claro, también hay mucho charlatán, este, y pues al que esté interesado que busque estas opciones, o por lo menos que se ponga a leer, ¿no? A ver qué onda con Robert Monroe, y creo que sería un buen inicio. Bueno, pues gracias por tu tiempo, espero haya sido de tu interés, si tienes comentarios, si tú ya has hecho esto, déjanos tus comentarios, y nos vemos en el siguiente espacio. Hasta luego. Chau. 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 Chau.